Música Defensa de Madrid, defensa de Cataluña, de Rafael Alberti 1. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme Querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle No olvides Madrid la guerra, jamás olvides que enfrente Los ojos del enemigo te echan miradas de muerte Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren Sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense Que en el corazón de España la sangre se volvió de nieve Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre Atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes Que cada barrio a su hora, si esa mal hora viniese Hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte Los hombres como castillos, igual que almenas sus frentes Grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue Pronto, Madrid no está lejos, Madrid sabe defenderse Con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes Panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del tajo En Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas Que busquen helar su sangre caliente Madrid, corazón de España, que es de tierra Dentro tiene, si se la escarba, un gran hoyo Profundo, profundo, grande, imponente Como un barranco que aguarda Solo en él cabe la muerte Dos Catalanes Cataluña Vuestra hermosa madre tierra Tan de vuestros corazones como tan hermana nuestra Con un costado en el mar y entre montes la cabeza Soñando en sus libertades, sus hijos mandan a la guerra Camino de Zaragoza, frente a los muros de Huesca Por los llanos de Toledo, por toda la España entera Va la sangre catalana, sonando al son de su lengua ¿Qué pasa? Mas para seguir sonando el son de lo que tú sueñas No te olvides, Cataluña, que a Madrid, lejos, lo acechan miradas del enemigo Que darle muerte quisieran Muerto Madrid, catalanes Que invasión, que turba negra Que prostituida, oscura Que cruel y extraña leva de gentes Intentarían forzar tus gallardas puertas Si ahora Madrid es el centro, corazón de la pelea Parados sus firmes pulsos, tú serías la cabeza El cuello más codiciado, la más codiciada prenda Que festín de generales borrachos Ante una mesa donde por blancos manteles se usaran ropas sangrientas Nunca, bravos catalanes, jamás vuestra independencia Debe servirse en banquetes a monstruos de tal ralea La libertad catalana, sabedlo, en Madrid se juega Fábricas, ciudades, campos, montes Toda la riqueza de vuestro país Y el mar que lo ilumina Y le entrega barcos Que al tocar las costas se vuelven de plata nueva Pueblo catalán, vigila Pueblo catalán, alerta Con el corazón de España Solo corazón de tierra Catalanes, yo os saludo ¡Viva vuestra independencia! ¡Bravo! Ano 1946 ¡Gruzo cero! Explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes La libertad es feroz, la libertad es delicada La libertad es simplemente, la libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas, despiertos En acción ¡Bravo! Y ahora, querida, conmigo Conmigo Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Están Donde el progreso se come en los paisajes Escribirán acaso grandes poemas Para que resuelven en mi locura Las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Se olvidarán, me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo entre los muertos ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses Que harán conquistando por ese locura ¿Cómo apagarán? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantor? ¿A quién me pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¡Qué harán conmigo! ¡Qué harán conmigo! ¡Bravo! Como puede hablar de su situación, ¿no? También. Buenas tardes, Ana María Barleta. Bueno, yo quería leer hoy unos aforismos sobre la vejez, porque me parece que es muy importante para todos nosotros que conozcamos algunos nuevos pensamientos sobre la vejez. Y dice, hacia una vejez sin dogmas, el alma no se arruga. Hacia una vejez sin dogmas significa para mí escribir, escribir, amar, amar, jugar, jugar. Es decir, la vejez queda asegurada en una forma de declinación. La historia de los cuerpos se transformará en la historia de las palabras. Y si pasan los años, no es para que tiemble nuestro discurso. Lo que se pudre con el tiempo es nuestro cuerpo. El desgaste no es de las células nerviosas. El desgaste es de lo que rodea la célula nerviosa. Es decir, de las relaciones sociales. El entrenado es muy real, ¿eh? Les habló el amigo invisible. Melassa también escribe, a mi edad, 71 años, las cosas no se deben pensar, se deben realizar. Si viene una mujer, hay que amarla. Si viene un libro, hay que escribirlo. Y si viene una fortuna, hay que compartirla. Bravo, bravo. Muy bien. Norma nos va a leer lo que ha escrito para el cumpleaños del poeta, los 77. Es una semblanza que escribí de Miguel Oscar Menaza en sus 77 cumpleaños. Una ráfaga y el tiempo condensa la historia de una vida en una página. No habrá poema esta vez. Solo semblanza como historia fantástica, tejida año tras año. Y el tiempo, que siempre pide más, es un cuerpo desnudo de mujer que se aloja más allá de la piel, debajo de los órganos, para desde allí aturdirnos en realidades que no pueden ser atrapadas en ninguna celda, en ningún intersticio, que tienen la libertad de un vuelo. Decir, he conocido, cierra todo sentido y la vida se detiene con enojo. Con un cuestionamiento increíble no quedan rastros fijos. Solo un devenir y las diferentes edades marcan diferentes vidas y caen sobre un cuerpo que desde afuera de la escena tiene que soportarlas. Un modelaje de arcilla sobre otro modelaje. Una máscara sobre otra máscara tallada que a veces, cansada, pide que no se acabe el desconcierto. De su vida anterior no tengo recuerdos, pero una vez escribí que lo conocí siendo un adolescente en un bar de la calle Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, cuando aconteció nuestra primera conversación sobre la vida y sobre nuestra incipiente manera de amar esos tantos amores que marcaron de allí en más nuestra existencia. Después, la vida trajo un remolino y fuimos a parar cada cual a su órbita. Diferencias espaciales solamente porque la palabra amistad selló nuestras alianzas y compartíamos encuentros o noticias desde una lejanía que siempre nos separó de la mediocridad y que nos juntaba. Tuvo la valentía de creer en él y sus ideas fueron siendo realidad a lo largo de su vida. Incansable, trabajador, lleno de ilusiones, cumplió con todas las tareas de la especie, se casó, tuvo hijos, amó a las mujeres y a los hombres que también lo amaron, rompió algunos esquemas familiares, impuso sobre lo establecido su manera de pensar. Fue muchas veces un incomprendido. Aceptó y rechazó. Hizo concesiones a lo que la historia le reclamaba, que fuese el traductor del tiempo, el transmisor de palabras, el que no tenía miedo a vivir, el insaciable marino de océanos y profundidades del alma. Conoció la soledad, la soledad de la escritura, y también fue un hombre entre los hombres porque siempre vivió acompañado por otros que, como él, buscaban que aconteciera lo inédito, alguna nueva forma que trabajaba. Las pasiones se apoderaron de él con la frecuencia de lo inesperado y un caos propiciatorio lo arrojaba cada vez a una nueva creación. A veces no podía con tanta humanidad y se enfermaba para salir de nuevo a buscar trabajo todas las mañanas, ya que los gritos de su cuerpo enfermo cantaban en sus versos. Nunca fue despedido de ningún trabajo. Él era el arrojado. El tiempo se convertía en épocas, pero una época se terminaba y comenzaba otra diferente. En realidad, fueron notas de un viaje y había en ellas algo inconfundible que no lo confundía. En plena juventud, con la fuerza que impone la potencia de trabajo, montó una escuela de psicoanálisis y poesía. Tuvo sus propias tesis de investigación con la intención de aportar a la humanidad una nueva forma de vivir, de hacer la vida, y le sumó al mismo tiempo la pintura, con la misma pasión que ponía en todo lo que encontraba, y de lo que se apropiaba para dejar en ello su marca personal, esa indecible necesidad de hacer su nombre y apellido. Después vino el cine y el teatro de su juventud se convirtió en letras de guiones, historias dramáticas y comedias que siempre legaban su pensamiento con la insistencia del que no pretende imponerlo a nadie, sino demostrar que así también se puede, y tantos otros oficios que caían en sus manos, que como un orfebre iría modelando. Amó a sus manos porque era la representación de sus manos y la usó como remedio para curar los males, disciplinado, como un imposible dentro de tanto vértigo, pero sometido a una disciplina y a un orden donde todo podía girar a su alrededor pero nunca se perdió en cada giro, siempre siguió avanzando con la mira hacia adelante, aquí o en cualquier parte. Las circunstancias y el exilio no pudieron con él, siguió siendo el conductor de los caprichos de sus propios deseos. El reconocimiento nunca le importó demasiado, el acento estaba puesto en su hacer, no quería que el tiempo fuese su patrón, sino que desde su lugar de obrero infatigable él hacía el tiempo. Su obra poética es una celebración de un gozo, sonríe frente a lo irrecuperable del pasado, la intensidad del instante, los sueños realizados y los sueños imposibles, la belleza puesta en la superficie de las pequeñas cosas de la vida, y siempre un pensamiento, el cielo y el infierno fundidos en un solo corazón. El sortilegio de las noches al ritmo de su máquina de escribir despertaba a las estrellas y un deseo sin límites nunca le dio respuesta, pero aceptó la falta de respuesta y puso en su lugar la ilusión de un encuentro en el ciego remolino del mundo. Hoy es su cumpleaños, 77 años y una nueva acogida al misterio de una edad tal vez nunca imaginada. Algunas cosas han cambiado, hay una ciega belleza que propicia que todo tiene que volver a leerse nuevamente para recrear el pensamiento, anulando cualquier retrospectiva porque todo se vuelve novedoso, propiciando seguir viviendo vivo hasta que el cuerpo terrestre profiera en algún momento déjame ahora y reciba como un suspiro desde el borde de sus labios un tenue material perfume y silencio inaccesible al pudor y todas las distancias se vuelvan una sabia extraña corriendo por cada uno de sus semblanza Miguel Oscar menazan sus 77 cumpleaños de Guillermo Chaires Velázquez que dice en los Estados Unidos dice muy bueno está ya Cintia muy buenas ya buenas tardes poetas Carlos Alberto Villegas dice sí que está Mariela con un placer escucharos cariños Mendizábal Oscar buenas tardes Rosalba Pelle Mancuso buenas tardes querido grupo y después se me lleva los nombres que tal ya sabe que tal bueno y tenemos novedades 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 porque ya ha empezado la temporada ya tuvo que ponerse de nuevo en la vida y tenemos un importante estreno que va a ser el primer festival de cine grupo cero a partir del 17 de octubre cumplimos 15 años como productora cinematográfica y en estos 15 años se han producido 6 largometrajes 25 cortometrajes 6 documentales videoclips videoclips ¿y cómo va a ir eso? videoartes ¿cómo va? una vez por semana una vez por semana todos los sábados a las 18 horas siguiendo el calendario del 17 de octubre hasta el 17 de febrero hasta el 17 de febrero todos los sábados a las 18 y vamos a ver 5 meses 5 meses de cine entonces es una posibilidad muy interesante para la productora todo el recorrido desde que empezó hasta hoy hasta febrero que pensamos además que habrá alguna novedad en el que todavía no sabemos pero sospechamos que alguna nueva producción para el 2018 tendremos para presentar y es muy interesante para estudiar el cine de menaza es decir lo que lo puso en marcha y cómo fue respondiendo según lo que se iba produciendo en la realidad y cómo él respondió y las producciones que ha hecho y además vamos a ver las plazas son limitadas vamos a abrir el cine todos los sábados los que queráis venir a hacer reservar la plaza va a costar 20 euros los 5 meses de cine todos los sábados así que idos apuntando en actividades arroba grupocero.info o en el 91 758 19 40 reservad vuestra butaca plazas limitadas todas las películas son de producciones de Grupo Cero y va a haber debates después de cada película y cómo va a ser esa lectura de cine se va a comentar la película seguramente se irá leyendo algún escrito si haya escrito para presentar las películas depende de cada situación supongo que iremos también contando algunas anécdotas de cosas y ver quién se acuerda de qué y ver un poco y sobre todo ver la trayectoria es decir que las primeras películas de amenaza fueron adaptaciones y después Meraza escribió directamente guiones y eso es lo que es muy interesante ver cómo empezando a hacer cine él llegó a producir directamente películas guiones escribir guiones y se va a transmitir por este medio esto no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos seguramente 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 se va a retransmitir o sea que a todos aquellos que desde fuera queráis seguirlo y participar también podéis participar y os enviamos el enlace ¿no? también porque las películas están colgadas en YouTube sí pero bueno pero no es el planteamiento porque nosotros vamos a hacer presentación de películas estar con el director para poder ver las películas con el director y ver un poco lo que también sabemos que es el mejor estudioso es muy interesante ver todo lo que se le pueda surgir viendo un poco nuestras producciones después había otra pregunta que vi que tenías preparada Elena que es muy interesante sobre lo ideológico que es el cine ¿no? como herramienta de transmisión y de transmisión lógica que es el pie no, no sé ahí quería pasar la porque podemos decir que es un porque viendo que en el mundo yo creo que están en una en Colombia están en una conferencia 200 psicoanalistas de Colombia y de alrededor y yo le dije dije en la conferencia que me había puesto en un lugar donde se transmite sentía ideología y en ese mismo momento sentí el cine debe ser la hostia porque ahí me di cuenta en una conferencia ¿por qué? que claro que uno quería transmitir ideología sentado en una silla y que eso no iba que iba había que dar una conferencia y había que hacer cine ¿no? que la forma estadounidense y que nos forma y que forma nuestro carácter qué fuerte qué fuerte y sin grano sí, 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 sí por eso cuando decidimos hacer un cine alternativo que la gente se reía un poco de nosotros yo me reía un poco de ellos y yo ustedes luchan contra el cine norteamericano van a perder yo lucho contra un cine que no existe probablemente ganas bueno claro llevamos 15 años pero realizamos por más de 15 años realizamos 6 largometrajes 21 cortos ¿no? y después todos los videos quiere decir que trabajamos a una velocidad que una productora internacional no puede trabajar gastar 400 millones de euros en una película es una cosa tener consejos productores que tenés que someter a mil leyes económicas no artículos gastar 5 mil o 12 mil o 15 mil euros como gastamos nosotros por película no te sometes a ninguna ley económica claro que no metes a la política es una ventaja para la bueno pero es una gran diferencia para realmente producir una obra artística es como ser poeta y ser novelista y querer vender una historia de la novela y ser poeta entonces el poeta te escribe más versos ¿no? es raro encontrar a un novelista que vende las 17 novelas en cambio es bastante lo que la mente no ha sido encontrar a un poeta y las 17 y las poesías un libro detrás voy a decir es el mundo señores una mierda una verdadera mierda es decir que presentar presentar hay una gran cantidad de producciones toda una producción independiente que presentamos a veces no papeles al ministerio para ver si podíamos recibir una ayuda por esto por lo otro por trabajo realizado y bueno de ayudas al gobierno nunca hemos conseguido absolutamente nada no, no, no hemos conseguido otro trastorno eso sería bueno, pero las hemos fuimos a presentar a ver si consigamos algo después hemos recibido varios premios hemos recibido varios premios o varias películas es decir que igual hicimos el trabajo hemos presentado los últimos dos largometrajes en los premios Goyas aquí España creo que todos los largos han estado ¿no? ahora estamos por tener alguna suerte ¿no? una nueva televisión que espero que hagamos bien el trabajo está interesada en pasar nuestras películas no nos va a pagar nada pero para nosotros nosotros en una televisión que tiene 80.000 espectadores 8 millones 8 millones 8 millones pero es toda Latinoamérica porque es España y Latinoamérica tiene TVT en Madrid próximamente en más lugares de España tiene televisión satélite y televisión online por eso si no es sencillo no es sencillo no es necesario también Periódico que es un gran y un gran que es un gran periódico que es un gran periódico defensa de Madrid defensa de Cataluña De Rafael Alberti. 1. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, que habrá despertarse un día, y el alba no vendrá a verle. No olvides Madrid la guerra, jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió de nieve. Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre. Atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes. Que cada barrio, a su hora, si esa mal hora viniese, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como castillos, igual que almenas sus frentes. Grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto Madrid no está lejos. Madrid sabe defenderse, con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes. Panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del tajo, en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tiene, si se la escarba, un gran hoyo, profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda, solo en él cabe la muerte. Cataluña, vuestra hermosa madre tierra, tan de vuestros corazones como tan hermana nuestra, con un costado en el mar y entre montes la cabeza, soñando en sus libertades, sus hijos, manda a la guerra. Camino de Zaragoza, frente a los muros de Huesca, por los llanos de Toledo, por toda la España entera, va la sangre catalana, sonando al son de su lengua. ¿Qué pasa? Mas para seguir sonando el son de lo que tú sueñas, no te olvides, Cataluña, que a Madrid, lejos, lo acechan miradas del enemigo, que darle muerte quisieran. Muerto Madrid, catalanes, que invasión, que turba negra, que prostituida, oscura, que cruel y extraña leva de gentes, intentarían forzar tus gallardas puertas. Si ahora Madrid es el centro, corazón de la pelea, parados sus firmes pulsos, tú serías la cabeza, el cuello más codiciado, la más codiciada prenda. ¡Qué festín de generales borrachos, ante una mesa, donde por blancos manteles se usaran ropas sangrientas! ¡Nunca, bravos catalanes, jamás vuestra independencia debe servirse en banquetes a monstruos de tal ralea! La libertad catalana, sabedlo, en Madrid se juega. Fábricas, ciudades, campos, montes, toda la riqueza de vuestro país y el mar que lo ilumina y le entrega barcos que al tocar las costas se vuelven de plata nueva. Pueblo catalán, vigila, pueblo catalán, alerta, con el corazón de España, solo corazón de tierra. Catalanes, yo os saludo. ¡Viva vuestra independencia! ¡Bravo! ¡Anos 1946! 49, 46, 44. Es después de la guerra. ¡Gruzo Cero! Explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas, despiertos. En acción. ¡Bravo! 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 Querida, querida, conmigo, conmigo, que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo, qué harán? Me escribirán postales, Don Juan está. Donde el progreso se come en los paisajes. Escribirán vacas o grandes poemas. Para que resuelvan a mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo, qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Se olvidarán, me olvidarán, me olvidarán, entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo, entre los muertos. Que harán, querida, conmigo, soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, 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 conmigo, conmigo, que no quiero volver. Poeta, enamorado, de la noche universal. Vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses, que harán conquistar por ese locura. ¿Cómo apagarán, ¿cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán, qué harán conmigo, conmigo, que no quiero volver. Tengo visión sencilla, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. ¡A mi amor, en Madrid! ¡Bravo! 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 Como puede hablar de su situación, ¿no? También. Buenas tardes, Ana María Barleta. Bueno, yo quería leer unos aforismos sobre la vejez, porque me parece que es muy importante para todos nosotros que conozcamos algunos nuevos pensamientos sobre la vejez. Y dice... Hacia una vejez sin dogmas, el alma no se arruga. Hacia una vejez sin dogmas significa para mí escribir, escribir, amar, amar, jugar, jugar... Es decir, la vejez queda asegurada en una forma de declinación. La historia de los cuerpos se transformará en la historia de las palabras. Y si pasan los años, no es para que tiemble nuestro discurso. Lo que se pudre con el tiempo es nuestro cuerpo. El desgaste no es de las células nerviosas. El desgaste es de lo que rodea la célula nerviosa. Es decir, de las relaciones sociales. El entramado social. El entramado social. Muy real, eh. César Melaza. El amigo invisible. Melaza también escribe... A mi edad, 71 años, las cosas no se deben pensar, se deben realizar. Si viene una mujer, hay que amarla. Si viene un libro, hay que escribirlo. Y si viene una fortuna, hay que compartirla. Bravo, bravo. Muy bien. Norma nos va a leer lo que ha escrito para el cumpleaños del poeta, los 77. Es una semblanza que escribí de Miguel Oscar Menaza en sus 77 cumpleaños. Una ráfaga y el tiempo condensa la historia de una vida en una página. No habrá poema esta vez. Solo semblanza como historia fantástica tejida año tras año. Y el tiempo, que siempre pide más, es un cuerpo desnudo de mujer que se aloja más allá de la piel, debajo de los órganos, para desde allí aturdirnos en realidades que no pueden ser atrapadas en ninguna celda, en ningún instarticio, que tienen la libertad de un vuelo. Decir, he conocido, cierra todo sentido y la vida se detiene con enojo. Con un cuestionamiento increíble no quedan rastros fijos. Solo un devenir y las diferentes edades marcan diferentes vidas y caen sobre un cuerpo que desde afuera de la escena tiene que soportarlas. Un modelaje de arcilla sobre otro modelaje. Una máscara sobre otra máscara tallada, que a veces, cansada, pide que no se acabe el desconcierto. De su vida anterior no tengo recuerdos, pero una vez escribí que lo conocí, siendo un adolescente, en un bar de la calle Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, cuando aconteció nuestra primera conversación sobre la vida y sobre nuestra incipiente manera de amar esos tantos amores que marcaron de allí en más nuestra existencia. Después la vida trajo un rebolino y fuimos a parar cada cual a su órbita. Diferencias espaciales solamente porque la palabra amistad selló nuestras alianzas y compartíamos encuentros o noticias desde una lejanía que siempre nos separó de la mediocridad y que nos juntaba. Tuvo la valentía de creer en él y sus ideas fueron siendo realidad a lo largo de su vida. Incansable, trabajador, lleno de ilusiones, cumplió con todas las tareas de la especie. Se casó, tuvo hijos, amó a las mujeres y a los hombres que también lo amaron, rompió algunos esquemas familiares, impuso sobre lo establecido su manera de pensar. Fue muchas veces un incomprendido. Aceptó y rechazó. Hizo concesiones a lo que la historia le reclamaba, que fuese el traductor del tiempo, el transmisor de palabras, el que no tenía miedo a vivir, el insaciable marino de océanos y profundidades del alma. Conoció la soledad, la soledad de la escritura y también fue un hombre entre los hombres porque siempre vivió acompañado por otros que, como él, buscaban que aconteciera lo inédito, alguna nueva forma que trabajaba. Las pasiones se apoderaron de él con la frecuencia de lo inesperado y un caos propiciatorio lo arrojaba cada vez a una nueva creación. A veces no podía con tanta humanidad y se enfermaba para salir de nuevo a buscar trabajo todas las mañanas, ya que los gritos de su cuerpo enfermo cantaban en sus versos. Nunca fue despedido de ningún trabajo. Él era el arrojado. El tiempo se convertía en épocas, pero una época se terminaba y comenzaba otra diferente. En realidad fueron notas de un viaje y había en ellas algo inconfundible que no lo confundía. En plena juventud, con la fuerza que impone la potencia de trabajo, montó una escuela de psicoanálisis y poesía. Tuvo sus propias tesis de investigación, con la intención de aportar a la humanidad una nueva forma de vivir, de hacer la vida, y le sumó al mismo tiempo la pintura, con la misma pasión que ponía en todo lo que encontraba y de lo que se apropiaba para dejar en ello su marca personal, esa indecible necesidad de hacer su nombre y apellido. Después vino el cine y el teatro de su juventud se convirtió en letras de guiones, historias dramáticas y comedias que siempre legaban su pensamiento, con la insistencia del que no pretende imponerlo a nadie, sino demostrar que así también se puede y tantos otros oficios que caían en sus manos, que como un orfebre iría modelando. Amó a sus manos porque era la representación de sus manos y la usó como remedio para curar los males. Disciplinado, como un imposible dentro de tanto vértigo, pero sometido a una disciplina y a un orden donde todo podía girar a su alrededor, pero nunca se perdió en cada giro. Siempre siguió avanzando con la mira hacia adelante, aquí o en cualquier parte. Las circunstancias y el exilio no pudieron con él. Siguió siendo el conductor de los caprichos de sus propios deseos. El reconocimiento nunca le importó demasiado. El acento estaba puesto en su hacer. No quería que el tiempo fuese su patrón, sino que desde su lugar de obrero infatigable, él hacía el tiempo. Su obra poética es una celebración de un gozo. Sonríe frente a lo irrecuperable del pasado, la intensidad del instante, los sueños realizados y los sueños imposibles, la belleza puesta en la superficie de las pequeñas cosas de la vida. Y siempre un pensamiento. El cielo y el infierno fundidos en un solo corazón. El sortilegio de las noches al ritmo de su máquina de escribir despertaba a las estrellas y un deseo sin límites nunca le dio respuesta. Pero aceptó la falta de respuesta y puso en su lugar la ilusión de un encuentro en el ciego remolino del mundo. Hoy es su cumpleaños. 77 años y una nueva acopida al misterio de una edad tal vez nunca imaginada. Algunas cosas han cambiado. Hay una ciega belleza... Es así como un día que propicia que todo tiene que volver a leerse nuevamente para recrear el pensamiento, anulando cualquier retrospectiva porque todo se vuelve novedoso, propiciando seguir viviendo vivo hasta que el cuerpo terrestre profiera en algún momento de que el cuerpo de su cuerpo déjame ahora y reciba como un suspiro desde el borde de sus labios un tenue material de perfume y silencio inaccesible al pudor y todas las distancias se vuelvan una sabia extraña corriendo colcada... ...a uno de estos años. ¡Aplausos! 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 Trabajeros Mendizaba Lóscar Bestia Buenas tardes Rosalba Pelle Manycuso Buenas tardes querido grupo speed EIKA Ahí tenemos novedades Novedades, novedades Novedades, novedades porque ya ha amistado la temporada tenemos un importante estreno que va a ser el primer festival de cine Grupo Cero, a partir del 17 de octubre. Cumplimos 15 años como productora cinematográfica y en estos 15 años se han producido 6 largometrajes, 25 cortometrajes, 6 documentales, videoclips, videoartes... ¿Cómo va? ¿Una vez por semana? Es una vez por semana, todos los sábados a las 18 horas, siguiendo el calendario del 17 de octubre hasta el 15 de febrero. Hasta el 17 de febrero, todos los sábados a las 18 y vamos a ver 5 meses de cine. Entonces es una posibilidad muy interesante para la productora, todo el recorrido, desde que empezó hasta hoy, hasta febrero, que pensamos además que habrá alguna novedad en el que todavía no sabemos, pero sospechamos que alguna nueva producción para el 2018 tendremos para presentar. Y es muy interesante para estudiar el cine de Menaza, es decir, lo que lo puso en marcha y cómo fue respondiendo según lo que se iba produciendo en la realidad y cómo él respondió y las producciones que ha hecho. Y además, vamos a ver, las plazas son limitadas, vamos a abrir el cine de Grupo Cero todos los sábados. Los que queráis venir a hacer reserva de la plaza, va a costar 20 euros los 5 meses de cine, todos los sábados. Así que, iros apuntando en actividades.grupocero.info o en el 917581940. Reservad vuestra butaca, plazas limitadas. Todas las películas son de producciones de Grupo Cero. ¿Y va a haber debate después de cada película? Se va a comentar la película, seguramente se irá leyendo algún escrito, si hay escrito para presentar las películas, depende de cada situación. Supongo que iremos también contando algunas anécdotas. De todas las cosas, ver quién se acuerda de qué. Y ver un poco, y sobre todo ver la trayectoria. Es decir, que las primeras películas de Meraza fueron adaptaciones. Y después, Meraza escribió directamente guiones. Y eso es lo que es muy interesante ver cómo empezando a hacer cine, él llegó a producir directamente películas, guiones, escribir guiones. ¿Y se va a traslegir por este medio? No lo sabemos ahora. No lo sabemos, seguramente. ¿Si va a ser en privado o si va a ser...? Seguramente se va a retransmitir. O sea, que a todos aquellos que desde fuera queráis seguirlo y participar, también podéis participar y os enviamos el enlace, ¿no? Sí, sí, sí. Porque las películas están colgadas en YouTube. Sí, yo, bueno, pero que... Pero no, pero no es el planteamiento, porque nosotros vamos a hacer presentaciones. Es compartir, estar con el director, para poder ver las películas con el director, y ver un poco lo que también... Lo que habla Elena se lo muestra, porque sabemos que es el mejor estudioso de nosotros. Es muy interesante ver todo lo que se le pueda surgir, viendo un poco nuestras producciones. Después había otra pregunta que vi que tenías preparada, Elena, que es muy interesante, sobre lo ideológico que es el cine, ¿no? Como herramienta de transmisión ideológica que es el pie. No, no sé, ahí quería pasar la... Porque podemos decir que es un... Porque viendo que en el mundo... Están en una... En Colombia, en una conferencia, 200 psicoanalistas de Colombia y de alrededores, y yo le dije, dije en la conferencia, que me habían puesto en un lugar donde se transmitía ideología. Y en ese mismo momento sentí, el cine debe ser la hostia. Pero ahí me di cuenta en una conferencia... ¿Por qué? Que, claro, que uno quería transmitir ideología, sentado en una silla. Y que eso no iba, que iba... Había que dar una conferencia y había que hacer cine, ¿no? Que la... ...forma... ...estavidense y que nos forma... Claro. ...y que forma nuestro carácter. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y sin ganar? Sí, 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 sí. Por eso. cuando decidimos hacer un cine alternativo, que la gente se reía un poco de nosotros, yo me reía un poco de ellos, yo dije, ustedes luchan contra el cine norteamericano, van a perder. Yo lucho contra un cine que no existe. Es probable que ganan. Bueno, claro, porque llevamos 15 años, pero realizamos por más de 15 años. Realizamos 6 largometrajes, 21 cortos, ¿no? Y después todos los videos. Quiere decir que trabajamos a una velocidad que una productora internacional no puede trabajar. gastar 400 millones de euros en una película es una cosa. Tener con servicios socios, productores, te tenés que someter a mil leyes económicas, no artículos. Gastar 5 mil o 12 mil o 15 mil euros como gastamos nosotros por película, no te sometes a ninguna ley económica. Claro que es una ventaja para la... Bueno, pero es una gran diferencia para realmente producir una obra artística. Es como ser poeta y ser novelista y querer vender una historia de la novela y ser poeta y todo el poeta te tiene más versos, ¿no? Qué raro encontrar a un novelista que es las 17 novelas que vende a las 17 novelas. En cambio, es bastante lo que la gente no ha sido encontrar a un poeta y a las 17 libras que no ha sido por la que no ha sido la novela. Y no me trajo. Voy a decir el mundo, señores. Una mierda, una verdadera mierda. Es decir que presentar ahí una gran cantidad de producciones, toda una producción independiente que presentamos a veces, ¿no? Papeles al ministerio para ver si podíamos recibir una ayuda por esto, por lo otro, por trabajo realizado y, bueno, de ayudas del gobierno nunca hemos conseguido absolutamente nada. No, no, no en todo trastorno. Eso sería, bueno, pero las fuimos a presentar a ver si consigamos algo. Después hemos recibido varios premios. Sí, eso sí. Hemos recibido varios premios o varias películas, es decir que igual hicimos el trabajo, hemos presentado los últimos dos largometrajes en los premios Goya aquí, en España y creo que todos los largos han estado, ¿no? Ahora estamos por tener alguna suerte, ¿no? Una nueva televisión que espero que hagamos bien el trabajo está interesada en pasar nuestras películas. No nos va a pagar nada, pero para nosotros nosotros en una televisión que tiene 80.000 espectadores 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 pero es toda Latinoamérica porque es España y Latinoamérica. Tiene TVT en Madrid, próximamente en más lugares de España, tiene televisión satélite, televisión online. por eso no sé si email i have the idea